A mediados de los años 2000, la comedia española cambió radicalmente. Por una parte, abrazó referentes internacionales de una forma desacomplejada y por otra se popularizó gracias a la televisión. Con un humor que a veces roza lo absurdo y una sofisticación técnica increíble, Javier Ruiz Caldera se convirtió en uno de los referentes de esta nueva generación. Con la película de esta noche vais a entender... Luis Párez, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Antes de empezar a hablar de la película, te quería preguntar una cosa, porque a mí hay algo que me molesta mucho, ese tópico de cuando hay una película española que está muy bien, dicen, parece americana. ¿Eso pasó con esta película? Bueno, era cine americano, ¿no? ¿Y quién hace ese tipo de películas? Estamos hablando de directores tan insignes como Amenábar, ¿no? Digamos, esta corriente tiene mucho, mucho auge en los años... Vamos a hablar de Javier Ruiz Caldera, el director de promoción Fantasma, un director muy interesante. Sí, de hecho... ¿Estamos ante un homenaje a ese cine de adolescentes de los 80? Esta película tiene referentes americanos, pero sin embargo tiene un humor típicamente español también. Y por eso nos vamos a reír mucho esta noche, ¿verdad? Por supuesto. Luis, gracias. A ti. En un instituto, un grupo de fantasmas crea el terror hasta que llega un profesor torpe. Este parece el argumento de una comedia de adolescentes de los 80, y es que promoción Fantasma es exactamente eso, un homenaje a ese cine palomitero y popular que tanto nos hizo disfrutar en nuestra infancia y, ¿por qué no?, también en nuestra madurez.